Hey buenas gente, aquí estamos en un nuevo video Y bueno, esta vez estamos en una nueva guía aquí en el mapa de Childhood of Evil Aquí en Black Ops 3, a veces ni me sale el pinche nombre Pero bueno, esta vez les voy a enseñar la localización de los perks aquí en el mapa de Steam Bueno, esta vez estoy haciendo una guía de esto porque esta vez los perks cambian de lugares Son tres los perks los que cambian Que serían Speedcola, Double Tap y Juggernaut Esos tres perks cambian Pero bueno, si tú quieres ir a, por decir de ejemplo, quieres empezar la partida Y lo primero que quieres es ir al Juggernaut Y pues como cambia ese perk no sabes donde va a estar Bueno, aquí como inicias podemos ver más o menos donde va a estar Son tres lugares, tres puertas a donde ir, tres distritos Bueno, como pueden ver aquí en cada puerta, la entrada de cada puerta Hay como una botellita quebrada ahí, que es el del perk O sea que en esa dirección va a estar ese perk, como por decir esa que es amarilla es, es Double Tap Y en esta que es roja es Juggernaut Como pueden ver es roja Y en la otra puerta podemos ver que es verde, que es el Speedcola Que está aquí Y aquí está el Speedcola Y pues bueno, ya una vez sabiendo donde está cada perk, que esos son los únicos que cambian En total son como seis perks los que hay Juggernaut, Speedcola, Double Tap, Quick Revive está al inicio Mull Kick y la nueva, el nuevo perk que se llama Widow, no se que madre Pero ese también Ese es, bueno Y ahora sí, para acceder a la localización del Juggernaut Lo que tenemos que hacer es transformarnos en modo bestia No lo voy a usar porque no quiero desperdiciarlo Después tenemos que engancharnos a ese de ahí arriba Nos va a llevar acá arriba En esta parte nos va a llevar Vamos a caer aquí Vamos a llenar de electricidad este que está aquí con el modo bestia Y se va a prender lo que es el poder para el Juggernaut Y ahora que esté prendido ahí vamos a ir rápido acá Y vamos a presionar este También vamos a llenarlo de energía para que se nos abra esta puerta Para ir aquí y subir a él Porque esta puerta está cerrada si no la llena de energía Y bueno, ahora para el otro perk que es el Double Tap que está aquí en esta parte Tenemos que también transformarnos en modo bestia También no lo quiero gastar Vamos a usarlo aquí Nos transformamos, tenemos que ir a esta parte de acá Vamos a mirar hacia acá arriba Y nos vamos a enganchar a esa parte que está ahí arriba Nos va a subir allá Y ahorita voy a decir dónde nos vamos a caer Vamos a caer en lo que es esta parte de aquí No me deslice Vamos a caer aquí exactamente Vamos a hacerlo rápido porque como que se terminan Vamos a dar electricidad a este Y le vamos a dar electricidad a este Para que también se nos abra la puerta aquí Y vamos a acceder a lo que es el Double Tap Bueno, ahorita vamos a pasarnos a lo que es el Speed Cola Y bueno, para el Speed Cola estaba en este distrito Bueno, me tocó esta vez Aquí les voy a enseñar lo de un atajo Porque es lo que se llama ese más fácil Lo que vamos a hacer es Y les voy a enseñar cómo es Transformarnos en modo bestia Está aquí arriba el perk Vamos a caminar hacia aquí Vamos a ver luego luego aquí Que hay uno para enganchar Nos vamos a enganchar Y aquí va a estar el perk luego luego Que esta vez es Speed Cola Vamos a dar electricidad Vamos a ir a esta parte de acá Caminar hacia acá Y le vamos a dar electricidad a esta cosa Vamos a bajar hasta aquí Y aquí vamos a estar Aquí es donde nos transformamos O sea que eso nos va a hacer subir por ahí para más rápido Y sirve que lo compro Porque es el que más hace falta Creo que aquí está un zombie Es por esta parte donde tenemos que subir Hay una parte más larga Pero tienes que gastar más Y pues esta parte se hace que no tenemos que gastar tanto Y vamos a acceder a lo que es el Speed Cola Y sirve que lo compro Bueno y ahorita nada más nos faltan Lo que son dos perks más Que están escondidos Y ahorita les voy a decir Cómo van a poder acceder a ellos Bueno estamos ya aquí En una parte donde podemos acceder a ellos Que es esto Cuando vean una puerta así Como la que vemos al inicio Donde está el Quick Revive Van a transformarse en modo bestia Y la van a tumbar acuchillándola O pegándola pues golpeándola Y lo que van a hacer es Meterse esta cosa Y presionar X Y se va a abrir como un portal Nos vamos a ir como a otro cuarto extraño De otra dimensión Y nos van a aparecer como dos o tres fantasmas Tenemos que matarlos Bueno una vez estando aquí Va a estar este perk Que se llama Widow Wine Widow Wine Se llama Nos vamos a transformar en modo bestia Y también le vamos a dar electricidad A este perk Que está aquí Y el otro perk También se encuentra aquí Que es el Mull Kick Ya el último perk Que está aquí Le vamos a dar electricidad Y así queremos abrir aquí arriba Para terminar más rápido Y salir acá al mapa Fuera Vamos a dar electricidad allá Donde Donde este Vimos Y pues bueno Se me olvidó decir Lo del último perk Que está aquí también En esta parte Que es el Staminop Son siete perks Me equivoqué Está en esta parte Luego luego se pueden ver A transformarse en modo bestia Y agarrarla Y Esos serían todos los perks De este mapa Esta vez Si quise hacer guía Como les dije Porque esta vez Si cambian de localización Los perks Y pues El Quick Rewind está allá Entonces Sería Tardosmente Le voy a estar subiendo Unas pocas guías Más De este y algunas guías Logros Trofeos Así que Espero que les haya gustado Nos vemos Para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!